El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza. Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Dos al pecho y un arriba. Saludo moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy volvemos a la normalidad de las noticias después de haberles presentado ayer el especial del Ibagué Bike Week 2018. En donde nos congregamos cerca de 400 motociclistas de alto cilindraje entre Custom Chopper, Superbike, Touring, Adventure, Naked, motos de todos los cilindrajes altos y de todas las marcas. También estuvimos en ese gran evento en la ciudad de Ibagué. Gracias. Fijaos, Biker. Y ahora sí con las noticias. Pero primero haga lo que voy a hacer yo. Busquen en su celular, por favor. No importa que nos estén viendo por televisión. Entren a su Facebook. Cuando estén en su Facebook escriban José Velázquez Pereira. Yo ya lo tengo escrito aquí. Le dan play al video para que inicie el video y usted lo pueda ver. Y enseguida que le dé play ya le pueden dar compartir. Solo vamos a saludar a los que le den compartir. Como Claudia Patricia Rodríguez Medina de Girón. Julián Pedraza, Liliana Galvis, Erika Marcela Ramírez Galvis. Berardo Ordui de Nómada Bogotá. Bien, Berardo, que está en la sintonía bacano. Y Amparo Pinzón desde el Caracoli. Como María Duarte también. Entonces vamos con los titulares de las noticias más importantes del día. Aquí en Impacto. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Defendiendo el Parlamento su campaña contra el crimen y la droga. En Filipinas, presidente Rodrigo Duterte. Que han muerto cerca de 300 traficantes y adictos. Prometió a acabar con la guerrilla y dijo. Que en menos de seis meses mataría a más de 3 mil corruptos. Drogadictos, delincuentes y traficantes. Por eso Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas. Es un ejemplo a seguir para que así tengamos un candidato a la presidencia de la República de Colombia. En Barranca Bermeja. Así se ve desde el aire la mancha de petróleo llegando al río Sogamoso. Hay tragedia ambiental por errores de Copetol. Al explotar el pozo en la Lizama. En Quirón. Este es Bayron. Señalado por la comunidad del barrio 5 de Lerón, Chimita. Un cobarde. Que hirió de un machetazo en la mandíbula a este indefenso perrito llamado Spy. Con la nueva ley que fue aprobada por el Congreso a finales del año pasado. Este sujeto podría pagar entre 3 a 4 puntos salarios mínimos. 3.34 millones de pesos y 30 años de cárcel. En Bucaramanga. Así se fue a abismo el taxi conducido por un señor. No se sabe qué le pasó. Pero en la curva de la Virgen se fue al parecer por exceso de velocidad. En Bucaramanga un Renault 12 omitió el pare y atropelló a un motociclista en el barrio Comuneros. Reporta Vladimir Ardila, reportero de impacto. Muy buenas noches. Sí. Saludo motero. En Bucaramanga. En Bucaramanga. Así es como los piratas y tachistas esperando pasajeros. Afectan la movilidad en el centro después de las 6 de la tarde. Y no hay ni un solo agente ni de policía ni de tránsito que controle tanto desorden. En Florida Blanca, con rastros de sangre. Así fue capturado Darío Armando Liscano, de 21 años, con rastros de sangre en su camiseta, de 23 años. Fue presentado luego de una audiencia, luego de ser capturado por la policía. Está vinculado, es el asesino de Gianni Alonso Cárdenas. Un muchacho de 23 años, futbolista, quien de partidas con sus amigos. Y que el otro cobarde se fue y trajo 40 añeros del barrio para ajusticiar al pobre promesa del fútbol santandereano. En Bucaramanga, estos dos ratas eran los que pasaban en una motocicleta. Cuando alguien se bajaba de su carro, estos abrían la puerta trasera antes de que activara la alarma. Y robaban las cosas. También están señalados de ser los hombres de las bujías. Rompevidrios, para que si usted tiene denuncias o a usted ha sido víctima o a alguien de sus amigos, vaya rapidito antes de que lo suelten y les metan denuncia por los delitos que cometieron. De Florida Blanca, las cámaras de seguridad de Lancet grabaron a este rata otra vez robando en un supermercado del barrio La Cumbre. Y mírele la cara a la belleza de Gelito. Es un viejo que ya tiene la lápida pegada a las costillas y todavía rata. En Quirón se presentó la autopista hacia Bucaramanga. Un choque entre un carro y una motocicleta que al parecer el motociclista iba sin saqueando. Y ese fue el motivo del trancón. En Bucaramanga, por una pelea de perros pitbull. Y una cachetada a una niña irrespetuosa llamada Caterin. Rubén Infante mató a Carlos Alberto Silva, niño de 22 años de edad, y Lady Mabel Arias de 27 años y 5 meses de gestación. Dicen que la ñerita que aparece en las fotos y que es menor de edad, por eso no le podemos decir el nombre ni mostrar la cara, es la principal sospechosa y la causante de semejante tragedia, tanto para la familia de los muertos como para su propia familia, porque ahora su papá está en la cárcel. En Chimita, perdón, esto es en el barrio Bavaria 2, al norte de Bucaramanga, la guerra entre ratas. Mataron a Jefferson Alexander Sergacía Rodríguez de 20 años, quien se encontraba con la penaltona al 3, con otros ñeros de su parche, cuando llegaron dos tipos y le dieron por la espalda. Este es otro rata que acababa de salir de la cárcel, fue asesinado en Bucarica en el sector 12, Arias Caliche, fue asesinado por Arias Jarvei, reconocido delincuente del barrio Caracolí. En Tona, el ejército encontró municiones del ELN que estaban sepultadas en un paraje boscoso, en donde al parecer los guerrilleros adquirían atentar después contra la fuerza pública. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Gracias a todos los televidentes que a esta hora nos están sintonizando en diferentes ciudades de Colombia. En donde, gracias a Dios, solamente vamos a saludar a los que le estén dando compartir. Como Leonardo González, que Dios me lo guarde por mil años y su programa. Gracias. María del Carmen, Rídero Flores. Quinta estrella, Giovanni Hernández, por favor, bien, mi reportero. Teresa Sarmiento, José Luis Córdoba, Rueda. Y Giovanni, bueno, muchas gracias, Hernando. Bueno, todos los amigos que están sintonizándonos a esta hora. Y vamos a seguir saludando, pero solo a los que le den compartir impacto. Comenzamos con la primera noticia. ¿Será que así es que necesitamos un presidente en Colombia? ¿Será que de pronto algún día tendremos un candidato como el presidente de Filipinas que en la campaña política, según lo que dicen las noticias, se comprometió a acabar con la guerrilla? Y dijo, abusa ya la guerrilla que tenía fregado a Filipinas porque ya los acabaron. Prometió acabar con la guerrilla y dijo que en menos de seis meses mataría a más de 3 mil corruptos, los drogadictos, delincuentes y traficantes. ¿Será esto, un candidato como este presidente de Filipinas, el remedio para todos los males que tiene Colombia? El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, defendió ante el Parlamento su campaña contra el crimen y la droga en la que han muerto cerca de 300 traficantes y adictos en operaciones policiales en sus tres primeras semanas de mandato. Duterte afirmó durante el primer discurso sobre el Estado de la Nación que no van a aflojar en su campaña contra las drogas ilegales y no van a parar hasta que el último capo de la droga o el último traficante esté entre rejas o bajo tierra. El mandatario, investido el 30 de junio, prometió durante su campaña de las presidenciales del 9 de mayo que acabaría con las drogas y el crimen del país en seis meses para lo que se declaró dispuesto a matar a miles de delincuentes. Duterte informó al Parlamento de que las fuerzas de seguridad han detenido a 3.600 personas relacionadas con las drogas y otros 120.000 adictos se han entregado. El presidente también anunció un alto al fuego unilateral e inmediato con la guerrilla comunista con la que prevé retomar las negociaciones de paz a finales de agosto y prometió acabar con el grupo radical Abu Sayyab, defensor del Estado Islámico. El mandatario señaló que aumentará la coordinación con Indonesia y Malasia para tratar de poner fin a los secuestros perpetrados por Abu Sayyab en los últimos meses que han incluido a Indonesios y Malasios y por los que ha conseguido varios millones de dólares en extorsiones monetarias. Tal vez sea esta una solución en Colombia, un candidato a la presidencia que sea así como el presidente de Filipinas, pero que también tenga el respaldo del Congreso, sino que es cierre del Congreso. Saludos para nuestros amigos que están en sintonía. En Barranca Bermeja, así se ve desde el aire esta mancha de petróleo generada por el derramamiento y por el afrolamiento de un crudo en el municipio de Barranca Bermeja, corregimiento de la Lizama, donde un pozo de copetrol mal trabajado generó ese derrume increíble y que ha llegado la mancha de petróleo ya al río Sogamoso, una tragedia ambiental para Santander, porque se van a morir muchos animalitos, muchos pescaditos, muchos aves, muchos animalitos que dependen de las fuentes de agua y que van a resultar contaminados y muertos a largo plazo. Las comunidades ribereñas también, vea, desde el aire se ve así. Este es el derramamiento que hay en Ecopetrol en Barranca Bermeja. Ahora veamos, mire cómo sale a borbotones el agua. Yo quiero que, bueno, lástima que no se ve, pero sale agua, lodo y petróleo. Pasemos al siguiente video. Vea, increíble todo lo que se ve. ¿Por qué? Porque hay un afloramiento. Dicen que es que es que un afloramiento natural. No, según estuve consultando con mi amigo Javier Goyes, un ingeniero de petróleos ecuatoriano, gerente de una empresa petrolera y algunos amigos de ingeniería de petróleos de la UIS, me dicen que pasa, es por lo siguiente, vea. Veamos el siguiente video. Una vez completada la colocación, comienza a trabajar... ...como la colocación o la del trepano, que es el trepano, no sé qué, es la herramienta que hace idear y tritura la roca, y va a profundidades hasta 2.000 y 3.000 metros, arriba de la boca del pozo se cuadra una válvula ancha de aproximadamente 30 centímetros en el pozo. Pero se puede producir, cuando va bajando esto, cuando va bajando este barreno, o no sé cómo le llaman los ingenieros de petróleos, allá hacia las profundidades encuentran roca, y al perforar, al llegar al pozo, hay una zona de seguridad que deben tener alrededor del tubo, se deben colocar estos tubos, este encamisado, que consiste en tubar el pozo, según me dicen los ingenieros de petróleos, son unas cañerías especiales, y se bombea concreto, desde abajo del pozo, el revestimiento de esta manera, así, se bombea con trep concreto, hacia llenar el pozo hasta arriba, y los eventuales acuerdos, para evitar que el agua fluya por ahí, o que se vaya por el fracturamiento de la roca, se vayan y aparezcan afloramientos como los que vimos. La siguiente etapa es para asegurar la integridad del pozo, que sea perfecta, pues lo que ocurrió en la Lizama, y por lo que estamos viendo, la perforación, o este afloramiento de agua, es porque estas rocas se fracturaron, y está saliendo por los lados, y por otro lado está saliendo el petróleo a borbotones así, según me dicen los ingenieros de petróleos, y por eso es una responsabilidad de Ecopetrol, y la Fiscalía General de la Nación, y el gobierno colombiano, deben sancionar a los ingenieros, y a la misma empresa de petróleos, Ecopetrol, y a los contratistas, ¿por qué razón? Porque no tuvieron las medidas de seguridad, y lo recomendado por la sísmica, y recomendado por la explotación del petróleo, porque todas estas rocas se han fracturado así, y tal vez salió petróleo por otro lado, y por eso hay afloramiento, y eso no es natural, porque allá se está explotando el pozo, que se llama la Lizama, el pozo Lizama, eso fue lo que ocurrió, y por eso en otras ciudades del mundo, y en otros países, han ocurrido tragedias similares como esta, que está ocurriendo, y que puede llegar al río Magdalena, y contaminar también, o sea que puede haber una gran mortandad de peces en el país, la tragedia hasta ahora está comenzando, porque son cerca de 20 mil millones de barriles de petróleo, 20 mil barriles de petróleo, no millones, 20 mil barriles de petróleo, los que han recuperado hasta el momento, y se han derramado, dice que cerca de 80 mil o 100 mil barriles de petróleo, eso es una cifra locura, y de toda esa cantidad que ha derramado el petróleo, o que ese afloramiento por el fracturamiento, donde encuentra agua, petróleo, arena, lodo, sale porque se fracturó una roca por otro lado, y está saliendo no por donde debe salir, porque no le hicieron, muéstrame esa pedacito, lo que yo les estoy comentando, lo que les comenté, donde se ve el encamisado del tubo, o del hueco que van perforando hacia abajo, con una zona de seguridad de cemento, en donde ese cemento es el revestimiento, vea toda la mancha de petróleo, se le deben colocar estos tubos, y yo quiero que lo congele allí, porque más adelante, no, más adelante lo congele donde se vea, vea, el tubo principal va ahí, congelémelo ahí, y en lo de alrededor, es el revestimiento que deben hacerle en concreto, y otra serie de aditamentos, con unos tubos, que unas cañerías especiales, para evitar precisamente, que el petróleo se fugue, y el petróleo haga rupturas, parece que eso no fue el procedimiento que hicieron, correctamente, y por eso se produjeron esas fallas, increíble, pero va a haber una tragedia muy, pero muy grande, y Dios quiera, que no vaya a llegar al río Mandalera, o que siga envenenando en el río Sogamoso, seguimos, veamos ahora a este rata, esto ocurrió en Quirón, es la, es el, este sujeto, es el tal Byron, señalado por la comunidad del barrio 5 de enero, en Chivita, de haber herido de un machetazo, a este perrito, alias, al más conocido Spy, vea, le quitó, le fracturó la mandíbula, le pegó el machetazo, la mandíbula de abajo del perrito, le quedó colgando, vea usted el machetazo que le pegó este sujeto, con la nueva ley, que fue aprobada por el Congreso de la República, se establecen multas, que van desde 5 a 50 salarios mínimos legales, entre 3.4 a 34 millones de pesos, para quienes se incurran en altos dañinos, y crueldad en contra de los animales, y penalmente será judicializado, porque es como si le hubieran pegado un machetazo, a un ser vivo, gracias al capitán Richard Guzmán, de la Policía Nacional Metropolitana de Bucaramanga, y al patrullero Vardila, que acudieron hasta el sector del 5 de enero, en el barrio Chivita, es una invasión, en Girón, y rescataron a este animalito, gracias a las llamadas de la comunidad, y el animalito, pues lo llevaron para una veterinaria, muy importante en Bucaramanga, veamos la foto, donde lo está atendiendo el veterinario, el veterinario, ahí tenemos la fotografía, ¿cierto? no lo estoy escuchando, bueno, este señor veterinario, un importante veterinario de Bucaramanga, es quien atendió al perrito Spy, quien le está dando las garantías de seguridad, para que el animalito pueda recuperarse otra vez, imaginen que esto no es una raza peligrosa, bien, capitán Richard Guzmán, ahí está el patrullero Vardila también, excelente el trabajo que hicieron, y ojalá al sujeto, alias Byron, a este miserable cobarde, que no es capaz de meterse con un humano, o se la dio de muy arrecho con un perrito, que un perrito de esas razas fresh food, que peligrosos pueden ser, nada, esos perritos no son ni latas ni siquiera, increíble, pero son mucho crueles, un salvaje, y uno dice, ahí es donde hizo eso, me dice la arena, hacerle lo mismo, mire como le dejó al perrito, pobrecito, Dios mío, esto porque hacen con los seres humanos, con los seres vivos, estos son bendiciones de Dios, seguimos, miremos en Bucaramanga, como según nuestro amigo, Edgar Sánchez López, del barrio Las Altas, que nos mandó este video, donde este taxista, no recuerdo como es que se llama el taxista, bueno, ya se lo voy a decir, porque aquí lo tengo listo, donde está, donde está el taxista, ya se lo voy a decir, se lo voy a decir, se lo voy a decir, bueno, eso fue en el barrio, 5 de enero, por favor, dígame la nota, esa es la nota número 4, es que me equivoco, Isnardo Díaz Pineda, se movilizaba sin pasajeros, cuando perdió el control, y rodó unos 25 metros, en la curva de la Virgen, al parecer, exceso de velocidad, allí cuando se estaba presentando el rescate, escuchemos cuando dicen, escuchemos lo que dice el video, bueno, muy bien, muchas gracias, a nuestro reportero, que estuvo pendiente, de estar con esta información, a nuestro reportero, se llama, ¿cómo se llama el hombre? ahí se me olvida, bueno, nuestro reportero, Edgar Sánchez López, seguimos, vamos a mirar, quienes le han dado compartir, desde una vez, voy a entrar otra vez ya, a mi Facebook, y solamente vamos a saludar, a los que le han dado compartir, a impacto, el defensor de la familia, del transporte, mientras tanto, a los demás, le doy me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, a Lola, pero está doña Socorro Prada, gracias por estar en la sintonía, Lucas Alves, Mauricio Rueda, Leonardo Lamos, Ana Murillo, Ana Amado, Amparo Acevedo, Amparo Gómez, Julia Cortés, Juliet Basto, Diego Armando Tarazona, Freddy Castillo, Jairo Andrés Falcón, Antonio Vargas, Angie García, Antonia Jaimes, también gracias por estar dando el compartir, Fanny Riaño, Miriam Campos, Andrés Fonseca, Diego Tolosa, Berito Reina Villacote, de Barranca Bermeja, me espere que no leí el anterior, Pedro Castro Méndez, Noemía Cuña, Lina Soscún, Diego Armando Tarazona, desde Centro Abastos, Leonardo Montoya, saludos para el próximo alcalde de Bucaramanga, José Velázquez, dice, Esteban Ranquel, John Connor, también nos está sintonizando, gracias John, Guille Correa, Wilson Rojas, Carmen González, bueno, todos los televidentes, si están conectados, están habiendo impacto, muchas gracias, Andréita Velázquez, Gloria Isabel Zambrano, también nos está afectando el aire acondicionado, ¿no? Y también está aquí, bueno, Andrea Santos, Carlos Santos, Álvaro Santos, de Calzado Carensita y su esposa, y lo mismo que mi bella Carensita, que ya es una mujer grandota, Cindy Paola Franco, a Manuel también nos está sintonizando, Marlene León, J.H., J.J. Tomi, Rodrigo Fernández, Espuma Santander, también está en la sintonía, muchas gracias a toda la gente de Espuma Santander, bueno, muchas gracias a todos ellos que están en la sintonía, gracias, gracias, uff, qué cantidad de personas las que están conectados a esta hora, tenemos más, ya tenemos 5 mil personas que están viendo impacto a esta hora, gloria a Dios por todas las personas, Esteban Ranquel, que le dice saludos para el próximo alcalde, bien, Pacho Murillo, Cristian Álvarez, bueno, también en la sintonía, todas las personas que están a esta hora, Dios les bendiga, Rubiela Barajas, quien me manda un beso, gracias, recibido, y Chitaraque, Boyacá, Rodrigo Fernández, también nos está sintonizando, por ahí estuve en Chitaraque, muy bonito pueblo, hermoso, la panela es deliciosa, ¿no? Marta Becerra, dice, Marta, no le voy a compartir, pero lo veo, lo más importante es que lo veo, pues, creo que más de verlo, más que me salude, que tal es, bien, bueno, yo no sé qué me quiere decir, Químico Lucho, de Químicos y Sabores, que también nos está sintonizando, Ferney Barreto, y todos los que a esta hora nos están sintonizando, si usted quiere dormir bien, usted merece dormir como un príncipe, usted merece dormir en primera clase, en colchones Firclas de Espuma Santander, usted merece dormir también con colchones Comfort de Espuma Santander, no se debe engañar, si usted compra, va, dice que va de parte de José Velázquez en Espuma Santander, en cualquiera, ya sea en la fábrica o en cualquiera de los puntos de venta, en todo Bucaramanga, en la Carrera 27, al lado del Sena, por la calle 56, bueno, en todos los puntos de venta de Espuma Santander y Cabecera, usted compra un colchón, le regalan el somié, le dan un protector antifluidos y dos almohadas por 699 mil pesos, si usted lo va a comprar después, después de que se acabe la promoción o que ya no le recomiende José Velázquez, esa misma promoción le va a valer un millón 200 mil pesos. Seguimos, desde la Concia Santander saludamos a Fabián Osvaldo Cáceres Rubiano, también en sintonía Antonio Jaime, desde la vereda El Pablón, Teresa Ramírez, bueno, muchos a esta hora, gracias a todos, Laura Salazar, Peter Albeiro Luna, Paola también está en la sintonía, Waflechoff, Sergio Cárdenas Cardoso, Steven Moreno, desde el Perú, Steven Moreno, saludo a Motero, mi hermano, gracias que nos están sintonizando desde el Perú, gracias, bueno, Pedro Reyes, también en sintonía, y Andrés Reyes, vamos con más noticias, miremos ahora, cómo en Bucaramanga, un Renault 12 omitió el pare y atropelló a la muchacha de una moto, pensando en los huevos del gallo, el tipo de ese, ese Renault viejo, de esa Renault, le está bien. José, un accidente aquí en Barrio San Rafael, en la calle Séptima, con carrera 15B, un carro, se tragó el pare y, se llevó por delante una señorita, manejaba una moto, para el cuarto. Muchas gracias, Vladimir Ardina, por ese reporte, gracias, saludamos a Jason Vira, del parqueadero de la calle 52, con carrera 32, Jason Vira, muchas gracias, muchas bendiciones, hombre de Dios, la persona correcta, la gente de TV Uribe, también que nos está sintonizando, a Memo Cárdenas, y a todos los muchachos, de Servicarla 23, mañana voy a llevar la moto, para que me la laven allá, mañana en la avenida Quebrada Seca, con carrera 23, donde me lavan los carros, y donde me lavan las motos, espectacular el sitio, muy bien, en la avenida Quebrada Seca, con carrera 23, Servicarla 23, saludo para Raúl Salcedo, y su mamita Rosa Cuña, en el barrio Mutis, igualmente vamos a saludar, a esta hora, a César Augusto Cruz Maya, una persona que está, siempre en sintonía nuestra, gracias, en la ciudad de Bogotá, también en Bucaramanga, Luis Alberto Quiroga, perdón, Luis Alberto Quiroga, de la Dorada Caldas, en la Dorada Caldas, está en la sintonía, Grúas Telmo Díaz, si usted necesita el servicio, grúa, llame en 315-865-1370, y no olvide que hay una institución, en Bucaramanga, que le da la oportunidad, de que usted, mientras va estudiando, vaya pagando su carrera, le financie, si no tiene toda la plata, vaya, pero usted necesita capacitarse como técnico, en investigación judicial y criminal, dura un año, es carrera técnica laboral, para que ingrese al INPEC, para que ingrese a la fuerza aérea, al ejército, para que ingrese a cualquier institución del Estado, a la Policía Nacional, dura un año, y también si usted quiere, trabajar como técnico en seguridad laboral, igual a en Fundamir, técnico auxiliar en asistencia administrativa, las muchachas aprenden, no a conseguir trabajo en una empresa, lo que sea, sino que le van la atención al servicio, el cliente, mercadeo, ventas, redacción de documentos, archivístico y demás, o como les dije, la carrera técnica en Fundamir, Fundamir queda en el Parque del Agua, en la carrera 31, calle 31, con carrera 34, frente al Parque del Agua, en Bucaramanga, miremos ahora, como en Barranca Bermeja, no ya sobre la tragedia ambiental, tenemos noticias de TVC, o si no, vamos con la 7, en donde los piratas y taxistas, siguen generando un caos, en el centro, después de las 6 de la tarde, donde esperamos que el director de tránsito, y el comandante de la policía del tránsito, y el señor comandante de tránsito, hagan caso, porque mire, el conductor de este carro, nos grabó como, los taxistas hacen trancón, vea, a la derecha parquea un carro, y un taxi parqueado en la mitad de la vía, piratas más adelante, parqueados también, y vea el pirata, el carro azul también quiere voltear, y parquear en toda la esquina, y ahí se quedan todos los días, esta es la calle 34, con carrera 17, y todas las 34, hasta las 33, escuchemos desde el comienzo, lo que nos dice nuestro ciudadano reportero, quien envió ese video, muy buenas noches, José, saludo motero, aquí en la calle 34, con carrera 17, en la terminal de los piratas, vemos también taxis, haciendo piratas, sin autoría, ellos toman aquí, su autoría, ya toman posesión aquí, de la carrera 17, con calle 34, vemos otro taxi aquí, haciendo piratas, seguimos dando la vuelta, y vemos otro taxi, haciendo piratas, esa es la situación, de la central de los piratas, de la calle 34, con carrera 17, que pase una feliz noche, José, que el señor lo bendiga, restaurante mi viejo sazón, disfruta de nuestro variado menú, en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes, y especialidades santandereanas, ven y disfruta nuestro sazón de hogar, visítanos, carrera 22, número 4905, frente al parque de la concordia, domicilios, 685-1588, los esperamos, ¿Ya renovó el seguro obligatorio, en manejar limitada? No mi amor, cuidado papi, Manejen seguros, con el grupo manejar, pie de cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso, en Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque, en Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito, en la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina, y en Girón, calle 28, número 26, 14, más abajo del parque de las nieves, renueve el seguro obligatorio, y su run personalizado, ¿Qué más amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto, profesional de Freestyle Motocross, y los invito a que compren cascos certificados, en Santanderiana, cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Bueno, me están diciendo por el WhatsApp, para que la policía esté atenta, porque hay una cantidad de ñeros, del Bucaramanga, que están subiendo a buscar, a ir a formarle pelea, con cuchillos, a los del Nacional, que están reunidos en el Parque San Pío, si usted tiene un hijo, que es ñero del Bucaramanga, o que es ñero del otro, pero no son hinchas, porque eso no son hinchas, son ñeros, pues que tengan cuidado, llávenlos para que dejen de meterse en problemas, y no hayan en este momento causado una tragedia, no vamos a estar hablando de muertos heridos, también que hace poco salieron del Parque de los Niños, bueno, increíble, pero esto es también, eso sucedió hace breves minutos, y dicen que ya están llegando allá al Parque San Pío, los ñeros, increíble, tienen que tener cuidado, para que la familia que esté por ahí se retire, porque no vaya a ser que sea víctima, porque esos ñeros no solamente se van a buscar pelea, van a buscar atracar a la gente, y a las muchachas que van por ahí por la calle. Omar Rodríguez, y su señora Amanda López, que fueron a comer al restaurante Mi Viejo Sazón, pónganmele por favor, mientras tanto, ¿por qué van a comer la gente a Mi Viejo Sazón? porque es que todo es muy rico allá, y la señora Amanda Rodríguez también, Amanda López, en el barrio Hacienda San Juan, Edgar Caballero, todos los que van a almorzar a Mi Viejo Sazón, la señora Nancy, del barrio Lagos 3, Jorge Leal, Paula Pinzón y Andrea, en el barrio La Joya, Miguel Ángel Ranquel también, Rosa Tulia Pavón, Zaira Milena Ramírez, Ana María Pavón, Jonathan Garcés, del barrio Los Ángeles Norte, que fueron a comer allá Mi Viejo Sazón, también Carmen Elisa, Carmen Elisa Tapia de Zapamanga 2, Mauricio Mendoza, Mayerlis Paola, Carlos Esteban, Andrés Mauricio, y toda la familia que fueron a comer, y siguen comiendo el restaurante Mi Viejo Sazón, una delicia en Bucaramanga. Uy, ¿qué pasa? Un homenaje a los negros, no se me duerma. Seguimos. Rápidamente vamos con más noticias. Veamos ahora cómo en Florida Blanca, con rastros de sangre impregnados en su ropa, fue capturado este sujeto. Este ñero tiene 23 años. En la cárcel cuando salga va a tener cara de cucho, porque tiene que pagar por lo menos unos 30 años de cárcel, debido a que fue con Cedicia, que mató a ese, se llama Rubén Darío, Darío Armando Liscano, de 23 años. O ayer lo presentaron en audiencia de legalización de captura, y lo mandaron de una vez para la modelo, tras ser vinculado en el asesinato de Gianni Alfonso Cárdenas. Gianni Alfonso Cárdenas es el muerto. No, este es el rata, este es el asesino. Esta es la promesa del fútbol santandereano, Gianni Alfonso Cárdenas, que era del norte de Santander, pero estaba jugando hace tiempo campeonatos aquí en Bucarica. Resultó muerto luego de que hubo una riña en medio, que se ataba por un piropo, porque el rata, este rata, el que le voy a mostrar ahorita, que fue capturado por la policía, que se llama Armando Liscano, de 23 años, Darío Armando Liscano, de 23 años, que al parecer dice que tiene sindicaciones de que atracaba también en esa moto ñere equis, que robaban motos, que atracaban, que hacían fleteos, y que tiene varias indicaciones, varios delitos este muchacho. Por esa razón, pues tiene varias anotaciones en la policía, y tiene que fue capturado en algunas oportunidades, pero no fue judicializado. Pero lo cierto es que este muchacho de 23 años mató al otro porque le echó el piropo a la novia de este, y le dijo, oiga hermano, respete. Y entonces, como le dijo respete, y se vio que habían muchos entrados, entonces se trajo 40 añeros del barrio Caracolí, con cuchillos todos, y con piedras y palos agredieron a los otros futbolistas, y este rata persiguió al novio de la muchacha que había sido víctima de un piropo de ese rata, y lo mató, ya mató a este muchacho que se llama Gianni Alonso Cárdenas, era de Vialrosario, los hechos tuvieron lugar frente al bloque 14-4 del barrio Bucarica, en Florida Blanca. Seguimos. Vamos a comer delicioso, estuve comiendo pescado delicioso el lunes festivo que llegué, apenas llegué de Ibagué, me fui de una vez a comer en Bucaramanga, en la casuera de Roger, vea, comí este delicioso pescado, se llama un lebranch, delicioso, ¿por qué es delicioso? También comí una, ¿cómo se llama? Una cazuela, se llama una paella, paella marinera, delicioso en la cazuela de Roger, porque es muy rico, porque este pescado, que en la costa, cuando estuvimos en el encuentro Harley-Davidson del Caribe, en Barranquilla, me costó en Ciénaga, Magdalena, 40 mil pesos, y aquí en Pesco Centro me cuesta 70 mil, allá en la cazuela de Roger, en Bucaramanga, en el diagonal a San Andresito, a los pasajes de Copetran, me cuesta nada más 27 mil pesos, y tiene casi un kilo, yo no soy capaz de comerme en San Andresito, me como la mitad, porque no soy capaz de ver, se sale el plato, es mucho, y es muy rico, por eso yo recomiendo que vayan allá, y por eso allá va, Uriel Antonio Quintero, de Colmenares, el mecánico, y Yaniel Cárdenas, estuvieron comiendo allá también, y también estuvieron comiendo Sandro Sierra, muéstrame la fotografía, con los que me tomé la fotografía allá, la fotografía, sí, sí, claro, en la continuidad de hoy está, no la bajó, que dice cazuela de Roger, ahí estuvimos comiendo, porque Roger espera que toda la gente coma pescado, porque pescado de mar delicioso, tiene mucho fósforo, aprovechar que es pescado de mar es delicioso, allá me tomé la fotografía, con Sandro Sierra, Martín Autos, Elena, David Santiago Sierra, Claudia Rodríguez, bueno, con toda la familia estuvimos allá, comiendo en la cazuela de Roger, allá también estuvo Gabriel Antonio Quintero, colmenal mecánico, y Yaniel Cárdenas, seguimos con impacto, noticias, en Bucaramanga, estos ratas, que les voy a mostrar aquí, mire, estos que están aquí, estos ratas, estos, ah no, vamos con esto, esto fue en la cumbre, ¿no? En Florida Blanca, nos comimos la nueve, nos comimos la nueve, pero bueno, no importa, este rata fue grabado con cámaras de seguridad y alarma en Lancet, este rata, mire cómo llega al supermercado, llega un bolso adelante, un morral, y va mirando, se va haciendo el que compra, se va haciendo el que compra, y uno lo ve, tiene cuerpo de chino así, ¿cómo lo ve? Porque de desechable, de ñinga, de lagartija, y sigue, mire cómo es que roba, grabado con cámaras de seguridad y alarma en Lancet, en el centro comercial Bucacentro, en el tercer piso, y en el centro comercial que también era en el segundo, vea, lleva el morral en el frente, ¿cierto? Y mire cómo el sujeto coge los más costosos, las cosas más costosas, y las mete en el morral, se las roba. Ahora veamos quién es ese rata, veámosle la cara, es este cucho, tiene la imagen donde está el morralito, que se pone hacia adelante al lado, vea, es una rata que ya tiene años de estar robando, siempre ha estado de los mismos, sigue robando, lo han capturado muchas veces, y sigue haciendo de las mismas, yo no sé por qué no le dan una leñera, un tipo de estos, que es una rata que hace estorbo para la sociedad, es que se cree, porque allá tiene pegadas las lápidas, las costillas, el cucho ese, el rodero, todavía. Bueno, vamos a saludar a los que están, a los que están dándole compartir impacto, voy a entrar a mi Facebook, y de una vez vamos a mirar quiénes están dándole compartir impacto, el defensor de la familia del transporte, Clarines García, ¿cómo que falta un periodista así? Sí, Clarines, así hace falta un periodista que cante la tabla de frente, sin miedo, Estrella Ortega, desde Estados Unidos, muchas gracias, un abrazo para usted, y su esposo, Navas Nieto, Luzvin Jaimes, también en sintonía, Leonardo Montoya, Tatiana Mercedes, Edison Murallas, Luz Dari Gómez, Wilmer Diátega Zambrano, Nayib Sandoval, Roberto Hernández, Lorenzo Rodríguez, Jair Quintero, Tatiana Cárdenas Puccini, Abril Parra, no, ¿qué es lo que dice aquí? Adri Parra, Adri, Adri, Sergio Alberto Camacho Cardoso, Gloria Rolón, Adil Corted, Clara Inés García, Robert Hernando Luna, en la familia Rural Sotomayor, Alberto Rosas, Wilson La Torre Arias, Ruber Hernández, Edison Chachino, Cancino, dice que es Edith Cochacón, William Suárez, Marianela Laitón, Germán Castaño Quintero, dice el enfrentamiento de las barras del Bucaramanga Nacional, caos total en el cacique, en este momento ya se enfrentaron las barras del Nacional y el Bucaramanga, en el cacique que hay caos, qué peligro, Romero García, Gabriel Escobar, Jairo Aldré Falcón, Amparo Pinzón, Wilson Mutis, Marta Cecilia Carvajal, Dieguito Forero y su esposa Silvia, bien, Diego me fue muy bien con la llanta, gracias por las recomendaciones, yo le dije, Diego voy a viajar, usted que es el experto en llantas de motos en Bucaramanga, dígame, le pongo la llanta de compuesto medio, intermedio, o le pongo la llanta de compuesto duro que le compré a mi amigo Daniel, Daniel de American Motors, ahí en American Motors, al lado de donde está Diego Forero, y me dijo, José, usted va para pavimento y va sin calor, en ese pavimento muy caliente, ese sector, llévese las llantas de compuesto duro, tenga cuidado eso sí, y vaya calentándolas, para que las llantas se ablanden un poquitico el caucho, y así fue, y las llantas no las gasté, llegaron bien y mucha seguridad, gracias Diego Forero y a su esposa Silvia, y a todos sus muchachos, a Toño Arcángel, que nos está viendo en la ciudad de Cali, que estuvo bien pendiente, a la Yarez Murillo, Luz Dari Gómez, en Cimitarra, Ana Amado, Luis Amparo Gómez, Amparito, un saludo para usted, señora Bonita, Julia Vázquez, Luis Evelio Niño Maldonado, Jorge Gamboa, Diego Tarazona, Antonio Vargas, Ortiz Orlando, Ortiz Calderón Andrés, María Paula, Angelay García, Yelio Alberto Rosas, Antonia Jaimes, desde la Cusucursal del Cielo, saludo a Motero, claro, mi amigo Toño Arcángel, gracias a usted, a su bella hijita, ¿quién más está aquí? Dani Riañum, Laura Salazar, José Luis Santana Benavides, desde Gatino, que ve el Canadá, está en sintonía, Luis Santana, bien, bacano, Luis Santana, Peter Albeiro Luna, Brian Alexis Leal, José Antonio Ávila, Yulguer Ranquel, Amparo Aparicio Melo, Wilson Rodríguez, Doraluz Prada, Ferney Barreto, bueno, todos los que están sintonizándonos, a esta hora, gracias, le están dando compartir a impacto, solamente saludamos a esos. Veamos ahora cómo en Bucaramanga, este par de ratas fueron capturados por la policía, son los que, cuando van los carros, tantos videos que hemos pasado, grabado con las cámaras de seguridad, alarma, las sed, esos carros que cuando alguien se baja del carro, estos, espera que suene la alarma, no la se grunde una vez, entonces, el tipo van en la moto persiguiendo el carro de gama alta, siempre prefieren los carros lujosos, y el que va de pato, abre la moto, y van manejando esa vez Suzuki B-125, ese par de ratas son reconocidos ladrones, se acuerdan que ya los hemos pasado varias veces en varios videos, si usted ha sido víctima de ellos, por favor, vaya a denúncienlo, los tiene capturados en la policía, si no, tienen 72 horas, o sea, ya mañana los sueltan, porque eso los capturaron anteayer, entonces, por favor, vayan, si usted conoce quién ha sido víctima también, en esta vez 125, allá, e iban en esa motocicleta siempre, a robar, entonces Pires, para que vayan ustedes y coloquen el denuncio de ratas, se mueran un poquito en la cárcel, pero yo no sé por qué no les quemaron la moto a esos ratas miserables, hay que quemarlos, es que llegó la policía y la policía siempre los salva, por eso los policías, los primeros que lloran pidiendo policía son los ratas, increíble, para que la comunidad está mamada y que los jueces de control de garantía los dejan libres, bueno, sigamos, en Quirón, el choque de un carro y una motocicleta generó tremendo caos, ayer en la mañana y hoy también otro choque en el municipio de Girón, miren cómo al parecer el muchacho de la moto como que iba se saqueando, bueno, lo cierto es que miren este otro choque que ocurrió, miren las fotografías, cómo quedó el carro vuelto nada, le pegó al carro este por detrás, eso también ocurrió en la autopista a Girón, seguimos, en Bucaramanga por una pelea de perros pitbull, un señor al que le llaman, creo que Rubén Martínez, le pegó, ah perdón, Rubén Infante que es ciclista, mírseme la foto del tipo, del Rubén Infante, el ciclista, Rubén, este tipo, adegáselo un poquitico que está muy gordo y ese no es así, ese parece, es una lagartija, ese no es tan paticortico, más, más, adegáselo más, bastante, bastante porque esa fotografía está recortada, eso, ese es, no, no, normal, más delgadito, bueno, dejémoslo así entonces para que no se nos desaparezca, lo cierto es que este tipo estaba tomando en el barrio Brisa de Provenza, estaba tomando con otros amigos del barrio, les estaba gastando, el tipo es que tiene su billetico, tiene su plata, tenía en su camioneta el revólver, estaba tomando con sus amigos y resulta que cuando estaba tomando con sus amigos llegó la hija a darle quejas, papá, allá me pegaron en el señor tal que se la da de Matasiete, llegó esta niña, que no le muestro la cara porque no le podemos mostrar la cara, llegó esta niña y le dijo, papá, allá me están haciendo matoneo, el tipo este me pegó, el tipo este me dio una cachetada por la cara y quiso me agredir al perro, pues resulta que esta niña fue al barrio a sacar el cuerpo al perro, de pronto el perrito se enamoró de la perrita de este muchacho, de este otro muchacho, de este muerto y resulta que este cuando la muchacha le hizo la ñarita el reclamo, entonces este le ofendió, le dijo algo también, le respondió, entonces la ñarita le pegó con la correa de la cadena del perro y le pegó a él, entonces sacó la mano y tenga, le metió una cachetada, este dicen que el muerto era una joyita también, que era problemático, que era difícil, que era un muchacho, que era bravo, abraviando a toda la gente del barrio, estaba casado con esta muchacha, entonces cuando a los amigos del otro señor, del asesino, de este señor que se llama el señor Infante, no sé cómo es que se llama Infante, montado de bicicleta con muchos amigos, lo cierto es que este señor estaba tomando con los otros y se van a dar casquillos los otros, ¿cómo así? usted se deja que a su hija le peguen, usted no sé qué, y el tipo, eso sucedió a las dos y media de la tarde, este tipo estaba tomando allá en ese barrio Brisa de Provincia a las dos de la tarde, entonces, cuando el tipo le estaban dando casquillos, los que estaban bebiendo, porque los que estaban bebiendo estaban bebiendo a costillas de héroe, eran chupamedias de este, le dieron casquillos y eso ocurrió a las dos y media de la tarde el problema con la niña, lo siguieron dando casquillos y como a las ocho y media de la noche, entonces, llegó la niña, papá, y los otros dándole casquillos, ¿cómo así? usted debe dejar que maltraten a su hija, usted va a dejar que maltraten a su hija de esta manera, entonces, se fue y buscó, usted es tal, usted fue el que le pegó a mi hija y le dijo, le dio un disparo, y el tipo, cuando el muchacho este, cuando se volteó, el disparo se lo dio en el glúteo, cuando se lo dio en el glúteo, la esposa de esta señora, la esposa de él, el muchacho este dice que tenía 23 años pero que era una joyita que era bravo en el barrio que se las daba en Caramapingos también en el barrio, entonces, él estaba con esta muchacha, con esta señora que es la esposa, resulta que, ¿cómo es que se llama? el señor Infante, Infante no, no era Luzby, no era Luzby, creo que tiene otro nombre, llegó y buscó a Carlos Alberto Silva Niño de 22 años, cuando le pegó el primer tiro por el glúteo, entonces, se metió esta señora y él, cuando se metió ella, también disparó y el disparo le engrosé ya por el lado del seno izquierdo, por el lado de la tetilla izquierda, del pecho izquierdo y ella cayó, cuando cayó el otro izquierdo, le metió un disparo por la cara a este muchacho que se llama Carlos Alberto Silva Niño de 22 años, Lady Mabel Arias de 27 años tenía 5 meses de gestación, el bebecito no se lo pudieron salvar porque murió también debido a que ella cuando en el camino murió, Carlos Alberto Silva Niño y Lady Mabel Arias junto con su bebecito fueron asesinados por ese sujeto, pero por el casquillo de esta muchachita, hija del señor Silva, yo tengo el nombre de la muchacha, no se los puedo decir, lo cierto es que esta muchachita, hija de este señor, fue la causante de esa tragedia, él mató, pero a esta niña también deben judicializarla y meterla a la cárcel por el mismo delito porque está implicada en el homicidio de esas tres seres humanos, aunque el otro hubiera sido mala gente y todo, pero no tenía por qué matarlo de esa manera, y los amigos de él que estaban bebiendo con él y que le estaban dando casquillo, que estaban bebiendo a costillas de él, deben también ser judicializados, la policía y la fiscalía ya están investigando quiénes son, porque ellos fueron los que le incitaron a este señor a que fuera y matara y le disparara a la pareja que resultó muerta y a su bebecito, seguimos, mire, vamos con más noticias, ah no, pero primero no se les olvide que hay que ir a estudiar, pregunte, mire, llame a estos teléfonos de Fundamir, pregunte cuánto vale, o si dígale 635-67-67 o 318-358-39-37 para que usted no vaya a pedir trabajo en lo que sea, sino que usted vaya a Fundamir y se capacite, y usted cuando llega a una empresa llega a pedir, entra la policía, quiere entrar al INPE, al ejército, como su oficial, como su oficial tenga una carrera técnica, si usted quiere también puede estudiar técnico en ocupación laboral, en salud ocupacional, porque es lo que ha exigido por todas las empresas, y si usted es una señorita, una muchacha, tiene que estudiar auxiliar laboral en administrativo y archivo, donde le enseñan procesos contables, informática, internet, archivística, redacción de documentos, mercado y ventas, todo, por eso es importante que vaya y se capacite para que no se gane el mínimo, sino algo más del mínimo. Yo hoy fui a comer a Dinamar, me comí un delicioso como comieron mis amigos que estaban en el restaurante a Dinamar, comieron un delicioso en el desayunadero Dinamar en Bucaramanga, donde venden comida típica a las 24 horas, el único restaurante en Bucaramanga que no tiene puertas, 680-4231 para que pida los domicilios, muéstrame el video, porque ahí está Doña Luisa con Doña Adela, toda la ricura que hay en el restaurante de Dinamar, ahí está esa señora bonita de la de rojo, Doña Luisa y Doña Adela de Olímpica, están comiendo un delicioso sancocho de gallina, la comida típica, gallina asada, deliciosa, pollo asado que tiene un sabor espectacular, pechuga al grillé, pechuga a la plancha, sopita de pescado, sancocho de gallina, hay bocachico sudado, bocachico frito de todas las 24 horas, si usted va de rumba, si viene de viaje, vea, todo eso en el restaurante de Dinamar, el único que no tiene puertas en Bucaramanga, el desayunadero, las 24 horas, en la carrera 21, con la avenida Quebraseca frente a la bomba, seguimos, vemos ahora cómo en Florida Blanca, esto fue en el norte, la guerra entre ratas, entre ñeros, produjo otro muerto, este ñerito fue asesinado, tenía antecedentes por rata, o sea, había robado, tenía varias anotaciones también por parte de la policía, por porte de armas, por porte de estupefacientes, era una joyita, decían que atracaba con todo su parche, pues estaban con el parche reunidos en las escaleras del barrio, en la Pedatonal 3, con otros compinches, con su parche, cuando llegaron los tipos de otro parche que estaban emberracados porque este le estaba vendiendo vicio a otros del subsector, entonces, llegaron y le metieron varios disparos, le metieron, le dieron varios disparos, le dieron por la espalda, y también como que le dieron cuchillo según dicen la misma y la otra ñerita sobre los... ahorita se va a seguir formando la guerra entre todos esos ratos y que se acaben entre ellos, miserables, porque no merecen vivir gente que no es útil a la sociedad, gente que hace ese estorbo, pero yo estoy de acuerdo con el presidente de Filipinas, todos los videos que les hemos pasado. Bueno, ¿quiénes están con nosotros compartiendo? Antes de compartir, vamos a mostrarles a ustedes cómo podemos estar con Santanderiana de Cascos, en Santanderiana de Cascos hay la nueva colección Cascos Personalizados, una colección exclusiva Cascos Emblemáticos, usted debe protegerse cuando vaya a viajar, cuando esté en la ciudad, en la carrera de 18 con 48, en la Concordia de Bucaramanga, si usted quiere montar un negocio de cascos en su barrio o de parrillas, vaya, compre al por mayor porque tienen precio para mayoristas, parrillas, defensas, portalforjas, baúles, guantes, cascos, chaquetas, rodilleras, carilleras, toda la protección para que si usted va a viajar se cuide también. Todo personalizado. Bueno, ahora Claudia Martín lo está compartiendo Impacto, Joana Vargas, muchas gracias, Carlos Urbina, Johnny Alberto Rosas, gracias, ¿y quiénes más le han dado a compartir? Aquí están, Jorge Gamboa y su hija Isabela y su esposa Rochi, Lady Viamizar en la ciudad de Cúcuta, Dieguito Forero, por supuesto, Estrella Ortega, Carlos Cárdena, Martín Luna, sin que lo voto la Rosita Martín, un abrazo mi hermano y saludo para Memo Cárdenas también, Nancy Rojas, José Sena, Amparo Pinzón, Luis Ebelio Niño, Carlos Padillo, Azucena Herrera, Claudia Martínez, Bernardo Pérez, Don Bernade, presidente del Club Pulsa Bucaramanga, César Páez, el periodista, César Páez, y bueno, son muchos los que le están dando compartir, ¿quiénes más que aquí? no alcanzo a miros bien aquí, no alcanzo a miros bien aquí, Jen Jen, también, dos al pecho y uno arriba me dice, Claudia Martínez Camero, Yasmín Martínez, José Quintero, Fernando Martínez, Antonio Tony Vargas, Amparo, Paricio Melo, Joan Sebastián, Ana Gelbes, Brian Alexis, todos los que le están dando compartir, Leo Pérez, Juliana Sarmiento, Efraín Guarín, Fernando Pineda, Tupi Navas, Luz Bin Jaime, Diego Torres, Estrella Ortega, en Estados Unidos, bien, siguen compartiendo, Natalia Yala, de Caracol Radio, la hermosa periodista de Caracol, quien fue víctima de varias agresiones también, Andrés Sánchez, lo mismo que está en sintonía Angelín Árvales, mi amigo director de noticias de RCN Santander, Nelson Zipagauta, Adelina Cruz, José Sena, Ferney Pardo, Ana Baraja, Rubia Ariaza, Arisa, Blanca Nieves Martínez, Lady Escobar, Pepito Pérez, espero que Pepito ya todas las cosas en orden, en nombre de Dios, le deseo lo mejor, mi amigo. Sigamos con noticias. Miremos ahora más noticias y esto tiene que ver como en Florida Blanca, en Bucarica, en el sector 12, John Alias Caliche acababa de salir de la cárcel, era un tipo que tenía, que era fletero, tenía varios delitos encima, tráfico, porte de armas, de estupefacientes, también dice que hacía parte de una banda que robaba motos, Alias Caliche acababa de salir de la cárcel y fue asesinado por Alias Harvey, otro reconocido delincuente del barrio Caracolí. Caliche hacía poco había salido de prisión por el delito de homicidio, a las 10 de la noche del fin de semana del viernes, Harvey llegó en una motocicleta a la licorera del sector 12, Bucarica, en donde se encontraba Alias Caliche, se bajó y le propinó varios impactos de bala, pero dicen que todavía no lo han capturado. Seguimos en impacto, vamos con más noticias, pero primero tenía que saludar a algunas personas que no recuerdo el nombre, hombre, bendito Dios. Ah, por supuesto, a Juan Carlos Aristizábal de la ciudad de Medellín que lo extrañamos no verlo en el evento Ibagué y lo esperamos el 29, 31 de julio en Bucaramanga. Y también saludos a nuestro amigo el Chucho Flores, Jesús Flores y a toda su familia en Bogotá y aquí en la cumbre en Bucaramanga. Y saludos también para Oscar Peña, para Juliana Aguirre en Pereira, para su esposo Chucky, lo mismo que para mi amigo Jorge Noreña, Nené y su esposa Patricia Osorio, Iván Montoya en la ciudad de Medellín y su esposa doña Patricia, gracias también, Patricia Restrepo. Bueno, para todos, para mi amigo William Bolívar, igualmente saludamos a Jaime Bravo en Ibagué y a muchas personas que siguen con nosotros. Miremos esta noticia como en Tona, municipio de Tona, Santander, el Ejército, gracias a la información de la comunidad, encontró una caleta en donde habían proveedores metálicos de fusil y municiones y otras cuestiones de guerra del ELN que estaba acumulando material al parecer para cometer actos en contra de la población civil y en contra de las tropas. Vamos. ¿Sí? 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 Cariño, ¿sí? Bueno, qué bien por el Ejército Nacional Quienso del Grupo Cariño de la Fuerza de Tarea Encontraron esta gran cantidad de munición En una vereda del municipio de Tona En el departamento de Santander Hombre, de nuestro glorioso Ejército Nacional Del Batallón de Ingenieros Caldas ¿Ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Piedecuesta, estamos frente al parque Calle 10, número 632, segundo piso En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito En La Cumbre, frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina Y en Girón, calle 28, número 2614 más abajo del parque de las Nieves Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado ¿Qué más amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo Piloto, profesional de Freestyle Motocross Y los invito a que compren cascos certificados En Santanderiana de Cascos Aquí, donde ven, este gran lugar Aquí en Bucaramanga Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22, número 4905 Frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos Bueno, me están reportando tremenda pelea a esta hora en el viaducto La Flora Entre, no son hinchas Respeten, háganme el favor Los hinchas se merecen respeto Y no lo pueden comparar con una pandilla de delincuentes De ñeros, de drogadictos De desechables que se agarran a pelear con otros En el viaducto La Flora Entre hinchas del Bucaramanga y el Atlético Nacional Y no hay paso a esta hora por el viaducto La Flora Vamos a ver si alcanzamos a enviarle el video a mi amigo Carlos Bedoya Para que lo pasemos Porque es una pelea de un video que me acaba de llegar Sobre esa pelea increíble que se está dando entre el rato de Bucaramanga Mientras tanto vamos con esta noticia Mire, esto ocurre en el municipio de Florida Blanca En donde en la vereda Vericute, según la alcaldía En una finca la lotearon No está permitido hacer construcciones en esa área rural Porque es zona de alto riesgo Eso es en la vereda Vericute de Florida Blanca No tienen los permisos No tienen las concesiones de agua tampoco Entonces, para que las personas que quieran comprar lotes por allá Sí tengan de hacerlo porque van a perder su plata Ya que van a intervenir todas esas casas que se están construyendo Tienen que demolerlas Según me dice la alcaldía de Bucaramanga Y el propio alcalde, el doctor Mantilla Héctor Fabián Mantilla Porque esas cosas no se pueden permitir en un área rural Mire, todas las construcciones que se están haciendo Es zona de alto riesgo Todo por el sector del lado de la vereda Vericute Más arriba del barrio El Carmen Es que se llama ese, ¿no? Eso es en Florida Blanca Bueno, vamos a intentar bajar los videos rapidito Y se los vamos a pasar Porque esto ocurre a esta hora ¿Ya lo alcanzamos a bajar? Sí En el barrio Perdón, en el viaducto García Cadena Saludo para Carlitos Bueno Y para su hijo Carlos Que nos está sintonizando A la esposa de doña Marialita Carlitos, tengo que ir por allá Porque necesito unas sandalias Para mujer embarazada También Bueno, esta es la pelea que se está dando a esta hora Entre ñeros No son hinchas, son ñeros del Bucaramanga En el sector del barrio Cacique Miren, los que van con palos Con machetes Con cuchillos Vuelvo a colocar el video otra vez Vea, ahí está la policía Está intentando controlarlos Pero la policía no debe controlarlos La policía debe darles garrote Debe darles ñeros Todo eso, miren Eso, miren Vaya pausando el video así De esa manera Porque vea Increíble Pero esto está Como se le ocurre Que un policía no puede descansar No puede dormir Porque unos ñeros Les da por reunirse Y porque el partido del domingo Entonces Se van a dar Se van a dar tablas Se van a dar cuchillos Yo creo que deben darles Prohibirles la entrada al estadio Y ñeras Vea, ñeros y ñeras Y el problema es que golpean los carros Golpean las motos De otras personas Que van pasando Increíble Bueno Saludos para todos los amigos Y mañana vamos a pasarle Más amplia a esta información Señoras y señores Carlos Bedol Ya estuvo en el control Máster de emisión Guillermo Pulido Estuvo en luces Cámara de estudio De escenografía Álvaro Quique Delgado Galvis Andrea Alvarado Velásquez Y Daniel Felipe Alvarado Velásquez Estuvieron en el control De las redes sociales Dándole compartir Reportándome todo lo que sucedía Con la dirección De José Velásquez Pereira Que le deseamos una feliz noche Muchas bendiciones En el nombre del Señor Jesucristo Dos al pecho y uno arriba Saludos moteros Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Exacto para todos